Amiguitos, discúlpenme mi pelo, pero es que salí y estaba el aire muy fuerte. No crean que no me peino, sí me peino y sí me baño también, pero... Pero miren cómo es así. Y eso que me puse mus, pero no sé por qué se me hizo así. Pero bueno, ahorita les voy a grabar cómo van a poner la bomba de agua, por si les sirve de algo, y lo puedan ver. Ahorita les grabo. Ahí le está ajustando el... ¿Cómo se llama ese tuorquito, tuornillo? ¿Cuál le puso? El conector macho. Ah, ¿a poco es macho y hembra? Sí, ahora sí que se va a escuchar más, pero macho es el que mete y hembra es el que recibe. Oh, ok. El que mete es el macho. Este es el macho y el que recibe es hembra. Ah, el que tiene por adentro la rosa, ¿no? El que tiene por dentro, exactamente. Hay que saber, ¿verdad? Sí. De todo. Y fíjate que aquí, aquí vinieron también, aquí a la de esta ferretería, están comprando, otro vecino vino, fue a comprar la bomba esta. Para su bomba. Sí. ¿No viste que te platiqué? Sí, porque no sube el agua. No, no sube. La tenemos que estar esperando que llegue. Y Piero, ahorita ya son tres días que no sube nada, nada, nada el agua. No, está caído en dos. Nada el agua. Pegamento lo resisto. ¿Pegamento? Ajá. Para sellar bien los plásticos. Sí, para que... Es una reducción, dice, ¿verdad? Esta es una reducción, sí. ¿De dos a qué? De una media. Ah, de una media. Lo que es el tubo este de... Exactamente. Aquí el maestro ya le está quitando un poco de exceso de pegamento de CPVC para que no se adhiera mucho al agua. Y ahora le va a poner la otra unión, la reducción igual de CPVC, la que va a aventar el agua hacia arriba. Y vamos a... Ahora empieza a medir el maestro con una medida exacta, dependiendo del motor, de la altura. Ahora, todo se hace dependiendo de la altura de que tenga el motor, para que no suba mucho arriba el corte o esté abajo, y ahí es donde empezamos mal a hacer los cortes. Si se están dando cuenta, él tomó la altura del motor y empieza a poner el codo. Ahora ya están viendo cómo está poniendo la distancia que lleva de la pared al tubo. Le está tomando primero la distancia para cortar exactamente, le dé exactamente que esté alineado a la entrada del motor. Esto se hace todo con paciencia para que todo se haga bien. El maestro corta ahí con una cegueta. Ese tubo es de media igual, es de CPVC. Ese tubo es CPVC, es para de alta resistencia, caliente, fría. Y aquí ya está pidiendo el maestro igual, la otra entrada para el motor. Está cortando. Y si se dan cuenta, ahí nada más lo está poniendo y no los está pegando ya con el CPVC. Antes de pegar, primero los mide la distancia y ahora sí, ya teniendo bien sus medidas exactas, él empieza a pegar. ¿Por qué? Porque primero tiene que tener sus medidas exactas. Ahorita ya le está poniendo el pegamento y ahora sí, es tiempo de pegarlo, ya teniendo bien la medida. Todo lo tenemos que hacer así. Bueno, el maestro lo está haciendo así para que no le fallen sus medidas. Quita ese exceso de CPVC. Y tiene que unir el otro codo de 90 grados para que se una al otro tubo. Ahí ya puso el tubo de 90 grados. Y se están dando cuenta, miren, igual toma la distancia para poder hacer otro corte. Le está tomando la altura y queda al nivel de lo que está el motor y el pollo que hice o la base que se hizo. Sin ningún error de altura y todo va a quedar a nivel. Ahora está limpiando y hay que también tener mucho en cuenta eso de tener bien limpio ahí los tubos que no estén nada para que se adhiera bien el CPVC. Tiene que estar totalmente bien limpio los tubos. No haya suciedad ni nada de cemento, de tierra, de lo que sea. Tener todo limpio. Igual ya está uniendo ahí el otro codo de 90 grados, quitándole exceso de pegamento de CPVC. Y posteriormente lo va a unir. Ahora sí ya tiene la distancia que se requería. Y ahora sí va a poner del otro lado de la pared el otro codo de 90 grados. Pero sin pegarlo todavía para que él esté bien seguro de las medidas. Ahora va a chispar el tubo y también tiene que quitar el codo para pegarlo, adherirlo al tubo. Le está nuevamente poniéndole CPVC, que quede ya fijo ahí sin moverlo. Y lo va a ajustar tomando en cuenta todas sus medidas que sacó. Y ahora sí seguro que está todo fijo y unirlo. Ya le quedó ahí y todo quedó bien. Al parecer todo quedó bien y va a unir el otro codo de 90 grados. Le va a poner esas dos, ¿cómo se llaman? Tuercas unión. Tuercas unión. ¿Para qué dos? Para que, como dice él, cuando nos salgamos, nos ausentemos de la casa unos cinco o seis días. ¿Lo puedes quitar? Se puede desatornillar, ¿verdad? Qué bueno. Y meter la máquina, meter el motor. Ah, pues está muy bien. A no arriesgarse de que regresen y ya no estén. Digo, el vecino a lo mejor no fue. Sí, todo puede pasar. ¿Qué tal si regresamos y la casa ya no está y la bomba así? La bomba así, exactamente. Y como cuando le está poniendo el resistor no se le... ¿Qué? ¿Sí deja pasar el agua? Sí, sí, entonces tenemos que todavía limpiarlo. Ahora se va a pegar la tuerca unión con CPVC porque tiene que estar herida también esa tuerca unión con el tubo y tiene que hacer otra modificación el maestro. Porque se va a alargar, se va a agrandar por la rosca que tiene y se va a alargar y va a hacer otra nueva modificación. Y ahí el maestro va a unirlas. Está uniéndola y ustedes van a ver cómo se va a hacer una modificación nueva de corte para que quede ahora sí fija. Él une ahorita esta code 90 y como están viendo, pues como se unió la tuerca unión ya se alargó más el tubo y tiene que hacer otra medida y modificarla. Para que quede ya fija y quede ahora sí a la distancia. Ese va a ser el primer paso de la toma de que viene de la calle o de la toma de agua hacia el motor. Ese es el primer paso que se dio para unir esto con la tuerca unión. Lleva dos tramos, en el otro tramo lleva también la otra tuerca unión y en este que está adheriendo el maestro es el primer paso de una tuerca unión. Como ven ya quedó ahí fijo, ahora sí, ese ya quedó totalmente pegado. Sin moverlo, ahí ya no se va a mover para nada. Por último, es lo último que va a hacer el pegamento para ya fijarlo definitivamente y no moverlo ya de ahí. Solamente se va a chispar con la tuerca unión y quedó ahí ya fijo. El siguiente paso aquí es igual lo mismo con el primer paso que se hizo. Tomar las medidas exactas para unir los codos, cortar los tubos CPVC y que quede a medida. Igual el mismo, vuelvo a especificar sin pegarlos, está cortando nomás sin pegarlos para que tenga exactamente las medidas exactas como en el primer paso. Aquí si se van a dar cuenta como está haciendo lo mismo que el anterior. Aquí les voy a explicar que en este video que les estamos compartiendo no salió como se puso la otra tuerca unión porque el teléfono se nos calentó y ya no pudimos tomar la otra toma. Que se hizo igual, el mismo procedimiento que se hizo en el primero, lo hizo en el segundo donde va la otra tuerca unión. Mil disculpas por no pasar este video como ya se los expliqué. Este segundo paso es el que avienta el agua hacia arriba, hacia el tinaco. Nos tomamos el tiempo de grabar este video de cómo se hicieron los pasos para instalar esta bomba de agua. Para que en un futuro ustedes puedan instalar esta bomba, qué clase de materiales se lo utilizaron y puedan ahorrarse o economizarse. Y ustedes puedan hacer este trabajo que se hizo paso a paso. Amiguitos, ya terminada toda la conexión de aquí de este trabajo, miren les voy a platicar yo. Nos dio una recomendación muy importante el señor Plomero, que por favor la tengamos que purgar si no se nos va a tronar el motor. No tiene que trabajar en seco. Más adelante les vamos a explicar. Ya terminaron de instalar la bomba, miren, ya quedó. Y ahora sí lo que les recomendaron que no se tiene que mojar. Porque si no, pues para que no se vaya a quemar el motor o le vaya a perjudicar. Entonces mi esposo lo tiene que tapar. Estamos buscando de qué manera lo vamos a tapar. Y este, pues yo encontré este plástico, este bote que siempre ando guardando y lo vamos a modificar para que lo podamos cubrir. A ver si nos funciona porque también pues esto es caliente. Pero nada más es para protegerla de la lluvia. Ahorita vamos a calar la máquina porque no la hemos calado. Bueno, yo no escuché mi esposo y aquí su amiguito le enseñó cómo funciona la máquina, pero pues yo no. Y ahorita me la va a prender mi esposo para ver cómo arranca el motor. Y también les quería contar que este, bueno, que mi esposo les explique qué material se compró. Porque yo la verdad no me sé las piezas ni el material. Ahorita les va a explicar él. Sí, no, no fue mucho, fue poco del material. Fueron de estos codos de media, fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco codos de media. Cinco codos. Cinco codos de media. Estos son los coditos, ¿verdad? Sí, estos de 90 grados. Es lo que él me ordenó en la lista. Y estos, estas dos tuercas de pulgada que se llaman macho. ¿Ves que no estaba explicando? Sí, macho y hembra. Y hembra, y estas son las hembras. Y estas tuercas de unión de media igual, estas él nos las recomendó para que el día que no esté uno, las quite uno de acá, las deshonrezca uno y pueda uno aguardar el, ¿cómo se llama? El motorcito. El motorcito. Ah, sí, es que oí que te estaba diciendo, pero ya no entendí bien. Aquí le puedes quitar de aquí y de acá. Y de aquí y se separa. Y ya metes tu motor. Y el dado caso que vayas a salir del viaje. Exactamente. Entonces hay que vivir un paseo. Exactamente. ¿Cómo? Y no está directamente fijo. Sí. Como quien dice un día que nos vemos a Cancún, ¿sí o no? Sí. Porque no me quiere llevar a la playa. ¿Cuándo vamos a ir a la playa? Ándale, chiquitito, me debes una. ¿Cuándo, ausencio? De estos días. No, 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 no. De estos días no siempre me dice lo mismo. Párate. Ahora sí. Ya te agarré. Ahora sí. ¿Cuándo lo vas a llevar? A lo mejor mañana. Ya, ausencio. Por eso ya sabes que lo planeado no sale. Ay, sí, no. Sale al momento. No, no es cierto, ¿verdad? No, no, no. Es como ahorita, no lo tenías planeado. Mira, vino de volada y la conectó. No tenías planeado que me voy a ir de vacaciones, ¿verdad? A ver, exactamente. Pero bueno, aquí ya está. Ya está lista este... La conexión y todo. Ajá. Y vamos a probar ahorita que ya llegó el agua. Vamos a probar que haya mucha, suficiente agua en la llave. Ay, enséñales el resistor o este resistor que ya lo guardaste. Ya, ya lo guardé. Esto es 5000 CPBC. CPBC. Ah, para CPBC que es un material. Todo este tubo dice que es CPBC porque dice que este nuevo material es para agua caliente, para agua fría y para presión alta de las bombas. De alto poder, ahora sí, de mucha fuerza. Tiene las tres funciones. Y el otro PVC normal es para nada más, para pura agua fría. Y no aguanta mucho la presión. Qué bueno que ya va a haber agua para bañarme. Ahora sí. Ahora sí. Y para que laves. No, les digo que sí me baño, nomás que estoy bien desvelada. Me dormí a las 12 de la mañana. ¿Y te levantaste temprano? A las 6 de la mañana porque fui a llevar a mi hija a la escuela y de paso me traje mandadito, ¿verdad? Me traje jitomate y unos bolillitos y jamón, queso para unas tortas que comimos. Sí. Bueno, pues entonces arráncala. Pero vamos a ver primero que haya suficiente agua. Vamos a ver si hay agua. En la llave. Ya, mira. ¿Sí cae suficiente o no? Sí, esto ya es lo más que pueda llegar, no llega más. Es lo más, y esto es lo que va a dar, aunque te esperes a las 12. Es lo más que llega. No, perdón, a las 9, a las 7 de la noche ya no llega más. Ya está mucho que llega esto. Entonces ya tenemos lo suficiente para que pueda entrar la agua. Para que se llene, a ver si se llena el tinacito de arriba. ¿Crees? Sí, yo tiro que hora y media está llenándose. Bueno, vamos a ver ahorita. Ya vamos a tener agua. Qué bueno. ¿Aquí ahora qué va a pasar, mi amor? ¿Aquí la vas a bajar? No, ya no es necesario ahorita de purgarla. ¿Ya está purgada? Ya está purgada. Aquí el tornillo va a aflojarla y hace rato lo hice y se llenó el agua. ¿Se llenó de agua? Se llenó de agua. O sea, ya está purgada, ya está llena. No hay problema porque no agarro aire, ya agarro pura agua. Si no hubiera agarrado agua, sí se puede descomponer. Sí, porque agarra aire y lo que tiene que... Para esto es el purgante este. Entonces ya está lleno. Entonces ahora sí. A conectarla. A conectarla. Ajá. Y ahorita vas a ver. ¿A poco solita prende? Sí. Ahí está. Su motorcito se oye parejo, ¿verdad? Sí. No jala. Se va y se está. Pero, o sea, que ya no tienes que abrirle allí a ninguna llave ni nada. Nada, ya no. Ya solita la va a llenar. Sí. Ahorita voy a ver en diez minutos o media hora. Si hay agua, lavo los trastes. ¿Y si no? No, ya. Ya puedes lavar porque hoy día está llenando. Tiene un cuarto. Anoche, con lo que pudo subir, ahorita me fijé y tiene un cuarto. Voy a ver si está llenando para lavar los trastes. No, ya tiene, mi amor. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, ya. Porque si no estuvieras aquí, no me haces nada. De estas cosas. No, en los días que estuve descansando ya hicimos altas cosas. Muchas cosas. Y ahorita vamos a hacer otras cositas más. Sí. Voy a ver si cae agua. ¡Ay, sí cae agua! ¡Qué bueno! Mira, me da mucho gusto. Sí. Me voy a poner a lavar mis trastecitos. Ya lavé mis trastes, miren. Estoy bien contenta porque ya voy a tener poquita agua, como sea, pero ya voy a tener agüita. Miren, esto fue lo que compré. Nada más compré manzanas. Estas manzanitas. Mis vecinos andan echando cuetes. Este, son unos, este, vecinitos chiquitos que ahí andan echando sus cuetitos. Este, manzana y traje limón. Esta cebolla ya la tenía. Como hice las tortas, le puse cebolla blanca y aquí dejé esta morada. Aquí tengo unos limoncitos y manzana de la verde. Ahorita las voy a lavar bien lavaditas. Y las bolsas, pues ya saben que las bolsas las guardo. Esta lechuga ya la tenía. Con esta hicimos las tortas. Y le puse frijolitos, que aquí tengo frijolitos refritos. Y más al ratito voy a hacer esta pechuguita. No. No, no sé. Cae poquita agua. Ya lleva un medicinato. ¿Cómo medio tinaco? Medio. Ah, arriba ya te puse a asomar. ¿Y por qué no cae mucha? Como dijo el plomero, como no tiene altura, tiene que tener. Ah, entonces le vas a hacer, lo tienes que subir para arriba para que caiga. Sí, pero para que alzar una bardota hasta arriba, no te digo que hay que meter el... Ah, bueno. El otro aparato. Presurizador. Presurizador. Oh, es que nos explicó el plomero que... Mi esposo le había dicho que hay agua arriba, pero no cae para abajo. Aquí en las llaves, aquí en las llaves, ni en la cocina, ni en el baño, ni en la otra llave allá afuera. Por lo mismo, porque no tiene altura el tinaco. Del nivel del techo, arriba tiene que tener, nos dijo, dos metros hacia arriba. ¿Y qué tanto hay? Muy poquito. 80 centímetros. Ajá. 70 centímetros. Entonces le faltan unos 50. Pero ¿cómo vamos a alzar? Que el tinaco. Para arriba, otra barra no se puede, está muy... quedaría muy alto y no se ve bien. No, y no se ve bien. Y lo recomendable que nos dijo, ese aparato presurizador. Presurizador. Necesita un aparato presurizador. Así se llama. Para ponerlo en el tinaco. Ajá, abajo, a un lado. Abajo del tinaco. Y ese va a ser que aviente presión para la casa. Ah. Para que salga aquí en el lavabo, ahí en el baño, la regadera, para que salga presión. Es el que va a aventar presión, presión para las llaves aquí adentro. Ajá. Pues bueno, nos vamos a esperar otro poquito más para comprar ese aparatito. No cuesta mucho. ¿No? ¿Cuánto cuesta? Acuérdate que 700 pesos igual. Pues no va tan caro. No, él... Hay que comprarlo. Es lo que dijo él, que él pensaba que valía como mil ochocientos, mil quinientos, mil ochocientos. Y no, y preguntamos, acuérdate, que vale 800 pesos, 700. Hay que comprarlo porque yo, a mí, me encanta estar en mi cocina con agua. Si no, no puedo trapear, no puedo lavar. Como mujer, tenemos que tener agua. Tú como hombre, como altillo, ¿no? No, pero todo se necesita acá. Sí, sí. Igual para la casa del baño, para la regadera, para todo. Sí. La lavadora, si tuviera mucha presión, tuviera presión para la lavadora, ¿en qué tanto se llena su lavadora? En unos cinco minutos. ¿Y qué tanto hace? Mucho. Quince minutos, diez minutos, hasta que se llena la tienda. Hasta que se llena. Por lo mismo que no hay presión. Por eso, porque no, como no tiene presión, no, no, este, no sabemos si se llena o no. Exactamente. Y sufrimos porque estamos ahí esperando, cachando el agua. Mejor hay que comprar ese aparatito y ya no, ya no vamos a sufrir. Hay que hacer, a tener las cosas adecuadamente porque. Sí, porque pensaba uno que estaba. Tapado. Tú pensabas tapada la tubería. La tubería, y no. Pensamos muchas cosas, está tapado, ya no sirve. Pensamos muchas cosas y no sabemos. No me la andamos afinando. Como cuando uno vas al doctor y le dices, te duele la cabeza, tómate esto. Te duele el estómago, tómate esto. Y no, hay que ir al doctor a que nos diga qué tienes. Con un especialista. Exactamente. Y ahorita ya llegó el especialista, el plomero, este amigo. Sí, es muy, muy inteligente, es muy, ¿verdad? Sabe mucho de la plomería. Ah, no, pues él, allá en el trabajo, él es, él es el supervisor que lleva de plomería. Fontanería, fontanería se dice también. Fontanería. Y plomería, es el supervisor que lleva toda la obra. Y es amigo mío. ¿Masco? Vino aquí, me apoyo en eso. Buenos días. Claro, me está cobrando. Buenas tardes. Nos está cobrando. Sí. Pero no lo que debe ser. Cuando vienen nuestros, nuestros aquí, que le ayudan a mi esposo, siempre, pues sí, les va a dar su dinero, ¿verdad? Sí. Pero me echan la mano. Exacto. Que digamos, que ese trabajo vale mil pesos, lo hace por 500, a la mitad del precio. Son muy buenas personas. Porque los conozco, son mis amigos, compañeros de ahí del trabajo. Y en esa, en esa, en ese aspecto me echan la mano a la mitad del precio lo que se debe de cobrar. Igual es tu muchacho. Y hace el muy buen trabajo. Sí. Sí, pues es su trabajo, es su... Su oficio. Su oficio, exactamente. Exacto. Voy a lavar esta, la plantita. ¿Quieres una manzanita? No, mi amor. ¿No? ¿No quiso agüita? Voy de que sea más fría. Ajá. Voy a checar ahí la barra. Sí. Ven, Marco, vamos. Es que a Marco le compré sus lápices. Trenme en mi bolsita, mijo. La café. Y le traje lápices, le traje plumas. Para su escuela que se lleve ya el lunes. Este lunes que viene no entra hasta el otro lunes, pero ya mérito que ya se vayan estando. Ahí está, cálala, mijo, y pón en tu mochilita. Sí, ven hasta abajo. ¿Cuáles son regalos? Sí, son tus regalos para que estudies. ¿En acá no? Sí. Te traje una roja, verde y negra. Dos negras traje y tus dos lápices. Goma no, porque ya tienes goma. Esta. Esta. ¿Negra? Esa es mía. Es, esa es todo. ¿El sacapuntas? Sí, un sacapuntas. Sí, ya necesito. ¿Y ya qué haces todo? Eh, la roja, también. Ah, sí, falta una roja. Por ahí debe de estar. Por ahí debe de estar. Ay, no me la vieron. Ay. No, mijo. No. No. No, para la otra te la compro, ¿vale? Ok. No me visites. No. Para que esto quede aquí. Y ya está. Ya mira, ya te quedó bien tapadita así. Ya no le va a entrar nada, ¿verdad? ¿De agua? No, ya está bien tapado. Lo que no, lo que quiere es no mojarse el motor, que está aquí el motor. Y ahí con esto ya no le entra. No, para nada. Lo principal es que no se moje la bobina, donde está todo el armazón, donde hace que gire el motor, el embobinado. Para no poner, ¿cómo se llama? Tablas. Tablas, porque la tabla se moja también. Vamos a calar con esto, porque ya ves que el plástico con lo caliente se hace feo, pero... No, 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 así con eso queda bien. Con esto, con esto, casi no le va a pegar aquí el, ¿cómo se llama? El agua. No, el sol. El sol. No le va a afectar mucho, hace casi todo el tiempo aquí hay sombra. Sí. El principal es el agua, la llueva, o la gotera de arriba. Ah, ya esta gotera es la que le va, y derechito, le va a caer. Pero acuérdate que a esa gotera le vamos a meter un tubo. La vas a cancelar para, bueno, la vas a pasar, ah, ok. Le voy a meter un tubo. Un tubo para allá. Y que caiga abajo. Ah, ok. Aquí en esa esquina. En la esquina, ok. ¿Para qué? Para que no le caiga aquí también en el futuro agua. Bueno, te quedó muy bien todo. Ya chequeé todas las llaves aquí de la casa, del baño y de la cocina y todo funciona muy bien. Gracias a mi esposito que está ya sentadito. Ya le preparé aquí una torta. Ahorita vamos a comer una tortita. En lo que está el puño, porque todavía no está, lo estoy cocinando. Así que hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias por estarnos apoyando, por vernos. Ojalá les haya gustado este video y todos los que estamos haciendo. Y nos vemos en un siguiente video. Dios me los bendiga. Bye, bye. Adiós, adiós, cuídese. Adiós, cuídese. Adiós, cuídese. Adiós, cuídese. Adiós, cuídese. Adiós, cuídese. Adiós, cuídese.